Hola, hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues miren, el día de hoy les traigo una nueva orilla más para sus servilletas. Como siempre, muy fácil de realizar y muy rápida, así que vamos a comenzar con el paso a paso. Muy bonitas, pues ya me encuentro aquí lista lazando mi hilo a la tela. Lo hice con medio punto y de separación marcaremos 3 cadenas. Unimos con medio punto y nuevamente de separación haremos 3 cadenas. Medio punto. Nuevamente 3 cadenas. Medio punto. Y así vamos a continuar hasta terminar toda nuestra primera vuelta o todo el contorno del trabajo que vayamos a realizar. Siempre serán medios puntos separados por 3 cadenas. Vamos a hacerlo. Bien bonitas, pues ya terminé yo lo que es la parte de nuestra muestra y una vez aquí, ya volteé mi tejido. Lo que haremos serán... 3 cadenas para representar nuestro primer punto alto. Y vamos a realizar 4 en total. 2 cadenas para representar nuestro primer punto alto. Aquí irían 2, 3, y 4 puntos altos. Tomamos doble lazada, nos saltamos una casita y en la siguiente hacemos 4 puntos altos dobles. Aquí 2, 1, 2, 3, y 4. Hacemos 3 cadenas. y volvemos a repetir el mismo proceso en el mismo espacio, 4 puntos altos dobles, 1, 2, 3, y 4, así bonitas, nuevamente tomamos lazada, dejamos una casita y en la siguiente hacemos nuevamente 4 puntos altos normales, aquí llevamos 2, 3, y 4, así. Así, tomamos doble lazada, nos saltamos una casita y en la siguiente comenzamos a hacer nuestros puntos altos dobles, en total haremos 4, una separación de 3 cadenas, otros 4 y así sucesivamente iremos, 4 puntos altos, 8 o un abanico de 8 puntos altos dobles, otra vez 4, un abanico, y así sucesivamente hasta terminar. Vamos a hacerlo. Y así es como nos queda bonitas. Una vez aquí lo que haremos será hacer aquí los adornos que van a decorar la parte superior de nuestra orilla. En este caso vamos a hacer únicamente 4 cadenas y aquí en el ojal hacemos un punto alto pero solamente pasamos 2 y 2 más. Hacemos nuevamente 4 cadenas y en ese mismo espacio pasamos 2 y luego 2. Ahora hacemos 6 cadenas en ese mismo espacio, pasamos 2 y luego 2 y por último otra vez 4. Pasamos 2 y después 2, 6 y lazamos al segundo punto alto que hicimos abajo con medio punto y así es como nos queda este decorado. Siempre que tenemos estos 4 puntos altos para subir al decorado siempre van a ser 6. Sin embargo aquí como yo no tenía de este lado puntos altos porque ya no me cupo, lo que hago es empezar de donde terminé y solamente simulo la cadena que viniera de acá pero no tengo acá los puntos altos. Entonces por eso aquí solamente hice 4, sin embargo acá siempre hay que separar con 6. Aquí nuevamente vamos a hacer 6. Entonces para brincarnos de nuevo al ojal pasamos 2 y después 2, hacemos 4, en ese mismo ojal pasamos 2 y 2, hacemos 6, pasamos 2 y 2, hacemos 4, pasamos 2 y 2 y nuevamente bajamos con 6 cadenas para el siguiente grupo de 4 puntos altos. Vean bonitas. Así es como nos va quedando nuestra orilla. Una vez aquí en los puntos de abajo subimos de nuevo con 6, pasamos 6, pasamos 6, pasamos 6, pasamos 2 y luego 2, hacemos 6, pasamos 2, 2 y luego 2, hacemos 4 cadenas, pasamos 2 y 2 y volvemos a bajar con 6. Y así es como nos queda nuestra orilla bonitas. Vean, se las voy a explicar de manera más detallada para que se entienda con mayor claridad. Para subir y para bajar siempre son 6 cadenas. Para formar este primer petalito lo hacemos con 4, el del centro como es más alto lo hacemos con 6 y el siguiente otra vez con 4. Entonces es 6 cadenas, unión con punto alto pero solamente pasando 2 hebras y luego otras 2. Entonces 6, 4, 6, 4 y 6. Y así vamos a terminar toda nuestra vuelta. Si tú tienes esta posición o terminas en esta posición en donde si te quedan de ambos lados los 4 puntos altos, haces el mismo proceso, subes con 6, 4, 6, 4 y vuelves a bajar al siguiente con 6. Pero si te queda como a mí, aquí que ya no tengo acá 4 puntos altos, estos 4 ya no los tengo acá, entonces vas a bajar solamente a donde termina el abanico y bajarías con 4. Entonces aquí serían 6, 4, 6, 4 y 4. Aquí se une con punto deslizado y en todos los demás se une con punto alto solamente pasando 2 y 2 hebras, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado clara esta orilla, es muy fácil de realizar, luce muchísimo, yo la trabajé tanto en el tono verde como este blanco en estambre cristal, brilla bastante bonito como pueden darse cuenta, tanto la blanca como la verde, vean. Y pues bueno bonitas, eso sería todo por el video del día de hoy, espero que esta orilla les haya gustado mucho, que la practiquen para quien no se ha suscrito al canal, le pido por favor que lo haga, compartan el video, practiquen sus orillas, regálenme un like y espero verlas en nuestro próximo video. Que pasen un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y hasta la próxima, muchas gracias, bye.